Apenas iba a cumplir un mes de ser el secretario general del Partido Revolucionario Institucional cuando Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila, presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Macié, lo felicitó por el trabajo realizado. ¿Cuál habrá sido ese trabajo que pudo realizar el exgobernador de Coahuila en solo un mes de militancia en el PRI? Porque él, junto con Claudia, fueron nombrados apenas el 16 de julio pasado, 15 días después de la derrota contundente que sufrió el PRI frente a todos los partidos viejos o tradicionales. El PRI quedó en los últimos lugares en la actual composición política nacional y no puede hablarse de resultados desde mi punto de vista. Pero quizá la nueva presidenta del PRI tiene, y qué bueno que así sea, una opinión diferente. Ella está convencida de que el PRI en estos días ha hecho un buen trabajo. Ojalá que así sea. Soy Abelardo Martín, al momento.